Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 avanza cautelosamente Por el oscuro pasillo Rumbo al bazar Del viejo Saico Escuché un grito ahogado Y es extraño Que mi viejo amigo No haya regresado Algo sucedió en el bazar Sus pies apenas hacen ruido Contra el piso rechinante Y luego abre lentamente La desvencicada puerta Que conduce al bazar Sus azules ojos Se mueven inquietos Hacia todos los rincones Del bazar en penumbra Avanza Y todos los músculos De su atlético cuerpo Están en tensión Pero Todo está en silencio Y calma aparente Saico Saico ¿Me escuchas? No hay respuesta Luego se detiene Entre un sinfín De exóticos ropajes Y mira Hacia el extremo Del expendio Saico Saico Su viejo amigo Yace inmóvil Sentado en el desvencijado sillón Con la cabeza echada Sobre el pecho Y los brazos Descansando sobre sus piernas ¿Qué sucede? ¿Me escuchas Saico? Toca ligeramente Su hombro y El anciano se desploma Pesadamente Y Calimán se inclina Para observarlo de cerca Saico Oh Dios Está muerto Degollado Una impresionante herida Sangrante Le cruza Toda la garganta Y una mancha roja Se extiende Por todo el pecho Del anciano Hasta escurrir Al piso En macabra visión ¿Quién fue el traidor Que asesinó En esta forma? ¿Quién? Un ruido a sus espaldas Lo hace voltear Se incorpora Con movimiento felino Apretando los puños Él o los asesinos Están aquí Ve que algo se mueve Detrás de los vestidos exóticos Colgados en un rincón del bazar Y avanza en actitud desafiante Sal de ahí cobarde Ahora comprobarás Que no se debe matar A un anciano tan vilmente Pero varias sombras Surgen a su alrededor Ahí están los asesinos Tres, cuatro, cinco rufianes Protegidos por la sombra Los rodean Y brillan navajas Y cuchillos filosos Bien Cada uno de ustedes Recibirá lo que se merece Voy a vengar La muerte de mi amigo Y no tendré compasión Calimán aprieta los puños Abre el compás de las piernas Para lograr mejor estabilidad Los cinco atacantes Se mueven sigilosos A su alrededor Vamos Ataquen cobardes Solo quiero que el primero De un paso adelante Recibirá lo que se merece El grupo de asesinos Se mueve con sigilo A su alrededor Los cuchillos Brillan amenazantes Calimán está en actitud De ataque Y solo espera el momento De empezar a repartir golpes La sangre del viejo Saico Caerá sobre ustedes Como justicia y castigo Que he de llevar a cabo Ninguno de ustedes Saldrá bien librado de aquí Calimán avanza hacia ellos Es como un tigre Dispuesto a la pelea De pronto una sombra Se desliza rápida Por su espalda Y... Toma Una bajana Se estrella brutalmente En su nuca Y Calimán se dobla Ante el impacto traidor Cobarde Atacas por la espalda Y antes de que pueda lanzar un golpe Recibe otro Quieto El segundo impacto Es en la frente Calimán trastabillea Pero impulsado Por su espíritu indómito Alcanza a atrapar Al atacante Suelta Si Me ahogas Pagarás tu ataque Traicionero Así Sus manos se cierran Como pinzas En la garganta del criminal Atáquenlo Quítenmelo de encima Pronto Y los cinco asesinos Se lanzan contra Calimán Tirando golpes Traicioneros Y cuchilladas Asesinas No El ataque Inesperado Y traicionero De los asesinos Rinde su fruto Calimán Cae dolido Por los macanazos Y golpes Prohibidos Lanzados Por los atacantes Antes de perder El sentido Mira fijamente Al jefe De aquellos asesinos Y Volveremos A encontrarnos Cierra la boca Por enésima ocasión La macana Se estrella Brutalmente En la cabeza De Calimán Y ya se queda Inmóvil Tirado boca abajo Inconsciente La furia Del profeta mayor Es fuerte Como un tigre Cualquier otro Hubiera tenido Suficiente Con el primer golpe Pero Este resistió Tantos Que Que me cansé De darle Macanazos Pronto Vayan a la bodega Y apodrense Del príncipe Si alguien Trata de oponerse Mátenlo Lo prometí Al señor Boris Que rescataríamos Al muchacho Y lo cumpliré Boris Juzbá Mazár El astuto Árabe Aguarda Impaciente En la solitaria Callejuela Ah ¿Qué habrá sucedido? Esos Idiotas Piensan Que es muy fácil Acabar con Calimán Ignoran Que Calimán Eso Ay Me hacen señas Desde el bazar Vamos Con paso presuroso Boris cruza la calle Rumbo al bazar Donde su cómplice Aguarda ¿Y? ¿Y bien? El trabajo Está cumplido Señor Boris Entre ¿Y Calimán? Entre Y lo verá Todo Boris Boris avanza Entre la penumbra Del bazar Luego se detiene Sorprendido Mirando un cuerpo Inmóvil En el piso ¿Quién es? ¿Calimán? Será mejor Que lo identifique Para que no haya dudas El criminal Se inclina Y levanta La cara De Calimán Bruscamente ¿Este es Calimán? Los oquillos verdosos De Boris Brillan Intensamente Sí Osel Calimán Me mortal Anamico Hasta muerto Debería estarlo Pero soportó Golpes Increíblemente Vive aún Pero antes de irnos De aquí Lo remataremos Boris avanza Lentamente Con los ojos fijos En Talimán Buen trabajo Amigo Buen trabajo Ah Calimán Así quería verte Reducido A la impotencia Vencido Toma Y descarga Un violento golpe Contra el costado De Calimán Y luego Reacciona Interrogante ¿Y al príncipe Abel Karam? ¿Dónde está? Mis amigos Fueron por él Solo tenemos Que esperar Y Antes de irnos De aquí Borraremos Toda huella De lo que ha sucedido En la bodega El pequeño Solín Está inquieto Despertó unos momentos Antes Y se muestra Preocupado Por la ausencia De Calimán ¿A dónde habrá ido? Me pareció Escuchar voces Y ruido de pelea ¿Por qué no me desperté Antes? Inquieto Voltea a mirar A sus compañeros La hermosa Limpo El gigante Tanio Y el pequeño Abel Karam Quienes duermen Profundamente Voy a despertarlos Algo extraño Sucede Sigiloso Avanza Hacia la hermosa Oriental Y Limpo Despierte Despierte ¿Qué sucede Solín? No sé Pero Calimán Ha desaparecido Y presiento Que hay peligro Peligro Tanio Tanio ¿Qué sucede? Levántate Algo extraño Sucede El gigante oriental Se incorpora Pesadamente Del piso Hermosa Limpo Avanza Hacia él Vamos Despierta De una vez Calimán Ha desaparecido Calimán Vea Lo decía yo Ese cobarde Iba a traicionarnos Pero juro Que así lo encuentro Deja de decir Estupidez Estanio Algo extraño Sucede Y será mejor Cuidado Cuidado Alguien se acerca a la puerta A oír pasos ¿Quién puede ser? Si Calimán Está preparando una trampa Yo lo mataré ¿Quién? Cuidado Los cinco asesinos Se lanzan contra ellos Malditos ¿Quiénes son ustedes? Tanio Cobardes ¿Qué quieren de nosotros? Los atacantes Se abren paso Y uno de ellos Se apodera del pequeño Abel Karam Se llevan al príncipe No déjenlo Calimán Calimán Y los asesinos Huyen deprisa Llevándose al pequeño Abel Karam Y cerrando Violentamente La puerta Se llevaron al príncipe Y nos dejaron Encerrados Tanio Tanio Lo han matado ¿Dónde está Calimán? ¿Dónde está Calimán? Boris contempla con expresión burlona a Calimán Inmóvil a sus pies Al final de cuentas Yo gané En este peligroso Juego de la muerte Calimán Es muy divertido Ver al hombre Increíble Así Derrotado Ahí vienen ya mis amigos Y traen al príncipe Boris se reúne con los asesinos Quien está encargando al pequeño Abel Karam Cubriéndole la boca Me alegro de volver a veros Alteza Es él No hay duda El trabajo está cumplido Ahora podemos irnos ¡De prisa! Llévense al muchacho Señor Boris Aún hemos terminado con Calimán ¿Qué dices? Pero si hasta agonizando por los golpes Es mejor sesionarnos de que no vivirá El asesino desenfunda un revólver Y apunta cuidadosamente hacia Calimán Una bala en la cabeza será el broche de oro de nuestra misión Buena idea amigo Así no habrá dudas de su muerte Pero Deja Seré yo quien le dé el tiro de gracia Dame el revólver Como usted lo ordene señor Boris Boris Empuña el revólver Con pulso tembloroso Y apunta hacia la cabeza de Calimán Sus ojillos verdosos brillan intensamente No puedo privarme del placer De ser yo bien En cualquier remate Al obre Increíble En su rostro está reflejada toda la furia Y el rencor de los últimos meses Disfruta ahora plenamente de su triunfo Fuiste un formidable enemigo a Calimán Pero al final de cuentas Te vencí Muere Y queda inmóvil un instante Ha disparado justo a la cabeza de Calimán Luego Señor Boris Vámonos por favor Sí Ahora todo está terminado Vámonos Antes prenderé fuego a todo esto para borrar huellas Nerviosamente el asesino levanta la lámpara de aceite Y la arroja contra el piso Las llamas surgen siniestras El fuego poco a poco aumenta Buena idea Ni siquiera encontrarán el cadáver de Calimán Junto con él Este guasar se convertirá en cenizas Vámonos señor Boris Deprisa Vámonos Te vencí Calimán Te vencí Las llamas van creciendo Devorándolo todo en aquel bazar Que será presa fácil del siniestro Calimán maltrecho a golpes Permanece inmóvil en el piso Boris le ha disparado a la cabeza Y No hay un ser humano Que resista una bala en la cabeza Mientras en la bodega Limpo y Solín Repuestos un tanto de la sorpresa Forcejean inútilmente tratando de abrir la puerta Imposible abrirla ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Solín No lo sé El gigante Tanio permanece tirado Sus manos se crispan en el vientre Tratando de contener la hemorragia Tanio Tanio Perdóneme señora No pude detener a esos malditos Perdóneme Quédate quieto Tanio Estás malherido Lo que siento es Morir sin encontrarme en calza No hables Se está desangrando horriblemente Le dieron dos balazos en el estómago ¿Se morirá? Si no recibe atención médica morirá Calimán Calimán nos traicionó seguramente No Calimán jamás ha traicionado ¿Quieres más pruebas que esto? Calimán escapó entregándonos a los enemigos Está muy claro Está muy claro No Estoy seguro que Calla Solín Después de todo Calimán no está aquí Eso es muy extraño ¿No te parece? Tal vez Tanio tiene razón y Nos traicionó No, no Si lográramos salir de aquí Encontraríamos la respuesta a todo esto Tal vez Calimán también ha sido atacado Quiero vivir Quiero vivir Solo para Ajustar cuentas Con Calimán No te muevas Tanio Nada lograrás con eso Quédate quieto Resignémonos a nuestra suerte Tal vez Calimán Nos ha traicionado El fuego aumenta en el bazar Grandes lenguas amarillentas van devorándolo todo Máscaras, trajes, muebles viejos Todo va siendo consumido por el fuego Y Calimán se estremece El humo asfixiante lo hace reaccionar Se estremece y medio levanta la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido? Fuego, fuego en todas partes ¡Calimán está vivo aún! ¡Calimán está vivo aún! ¡Calimán está vivo aún! Calimán se incorpora dificultosamente Está un aturdido por los brutales golpes recibidos Y se da cuenta de que el fuego lo rodea Ya recuerdo, ya me atacaron y perdí el sentido Prendieron fuego al bazar, ya sí ¿Pero cómo es que ha resistido una bala que le disparó Boris a quemarropa? Él mismo no lo recuerda, pero la explicación salta a la vista Sí, la esmeralda de mi turbante está destrozada La hermosa esmeralda que adorna su turbante Ha sido su salvación La bala disparada por Boris Husbamazar Ha pegado justamente en la piedra preciosa Y se ha desviado sin herirlo La suerte ha estado de parte de Calimán Salvándolo de una muerte segura, pero... El peligro aún subsiste ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde? Oh sí, lo recuerdo En la mondega Debo ir allá para... para ayudarlos Es probable que aún estén allí Calimán se recupera de los golpes Y ahora avanza trastabillante hasta el fuego El humo lo envuelve Pero no puede salir de ahí hasta estar seguro De si sus compañeros están a salvo Cruza por los oscuros pasillos rumbo a la bodega El humo está en todas partes Y al fin llega hasta la puerta de la bodega ¡Solim! ¡Limpo! ¡Están ahí! ¡Es Calimán! ¡Es Calimán! ¡Sárquenos de aquí, Calimán, pronto! Calimán Hace esfuerzos sobre humanos Y carga con todo el peso de su cuerpo Contra la puerta ¡Ah, Calimán! Ya decía yo que no podías abandonarnos Unos hombres entraron aquí Y se llevaron al pequeño Abel Karam No hay tiempo de comentarios Pronto tenemos que escapar de aquí Que toda la casa arde en llamas ¡Pronto! ¡Pronto! Lograrán salir entre el fuego Morirán horriblemente quemados Boris Husbamazar ha triunfado sobre Calimán ¡Qué suerte le espera al pequeño Abel Karam! ¡Otra vez en poder de astuto árabe! Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa